Por todo lo que sufriste, ya sabes a quién le digo Perdió las ganas esta sola, noches con sangre en la boca Perdió las ganas esta sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un hipota que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el ritmo, grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas esta sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el ritmo, grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él Un amarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos, pero ella lo pega normal como algo chico La láctimaba y la insultaba sin un filtro Ella por él de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chico, salió con inseguridad enero Pero no es maldito, hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier migo Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, 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 oh Yeah Las ganas y está sola Muchas gracias, bachos Esto fue Teado en el Buenos Aires Trap ¡Scoop!